Ya, ¿y ahora qué será? Ya maté de los problemas. Bueno, voy a ver. ¿Qué? 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 ¿Rayito? ¿Y ahora quién es? Perdóname, chaval, pero no está permitido matar a mis aliados, ¿eh? No, no, no. ¡Mórete! Ven para acá, ven para acá. ¿Te llegas a volver hasta acá? ¡Ay! ¡Vente por acá! ¡No sabes, cobarde! ¡Cerques! ¡Cállese! ¡Ya llegó tu novia! ¡Voy por ella! ¡No es mi novia! ¡Sí que muérete! ¿Por qué tienes una oportunidad? ¿Vas a ser contigo, eh? ¡No es mi novia! ¡No es mi novia! ¡No es mi novia! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Pues! ¡Ya te mueras! ¡Y contigo no he terminado! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Ya no toqué! ¡Oh! ¡La próxima vez a pinta la cabeza viejo, eh! ¡Yuchú! 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 ¡No voy a acompañarles! ¡Oh! ¡Ni siquiera lo creas! ¡No voy a poner mis manos! ¡Ahorita! 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 ¡Jejejeje! ¡Hola, papu! ¡Ay, no! ¡Mi cabeza! ¡Tranquírate! ¡Ya tranquírate! ¡Ya tranquírate! ¡Ya tranquírate! ¡Ya tranquírate! ¡Espérenle! ¡Espérenle! ¡Toma! ¡Ahora vete, cobarde! ¡Potito! ¡No puedes, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estás tranquilo! ¡Desaste en el otro! ¡Ay! ¡Tú ven para acá! ¡Me estuviste causando varias problemas, eh! ¡Ahora muérete! ¡Bien pisadito nomás! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estoy aquí! ¿Dónde estoy? ¿Qué, qué, qué he hecho? ¿No se supone que tenía que verse más? ¿Lo ha destruido? Necesito un momento, ahorita mismo. ¡Ahorita vengo! Nos dio un trabajo, pero ya acabamos, papu!